Hola que tal amigas y amigos de youtube les saluda de nueva cuenta su amigo Memo Valencia, en esta ocasión vamos a preparar una receta verdaderamente deliciosa y que también va a ser una excelente receta para la preparación del día del padre, se trata nada más y nada menos que un delicioso pozole rojo de pollo, vamos a ver los ingredientes y comenzamos. Los ingredientes que voy a necesitar para este delicioso pozole rojo de pollo es pollo partido en piezas, en este caso compré un pollo y le quité la pechuga para otra receta y estoy utilizando piernas, muslos, alas y la parte de la costilla, si ustedes quieren utilizar solamente pechuga les recomiendo que le pongan dos alitas para que su caldo quede muy delicioso, vamos a utilizar también maíz pozolero, en este caso yo estoy utilizando un kilo, pero este no es del que compramos en bolsita, este yo lo compré en un mercadito con las personas que venden masa, entonces es un poquito más natural, de cualquiera de los maíz que compren es indispensable lavarlo muy muy bien porque el agua donde lo vamos a cocer también la vamos a utilizar para nuestro pozole, voy a utilizar seis jitomates rojos, aquí tengo una y media cebolla, no la voy a utilizar toda pero si voy a utilizar bastantita cebolla, aquí tengo seis chiles guajillos, nopalero, mirasol, california o como ustedes lo conozcan que es este, voy a utilizar dos chiles anchos que son estos, estos si ustedes quieren un caldito que no pique, los lavan, los desvenan y le quitan la semilla, en este caso yo no los desveno porque me gusta que el caldito quede picoso, voy a utilizar ajo natural, en este caso si no voy a utilizar ajo en polvo, polvo, orégano seco y hojas de laurel, entonces lo primero que vamos a hacer es en una olla con agua, vamos a poner nuestro pollo que ya está muy bien lavadito, le vamos a poner un diente de ajo, un pedacito de cebolla que ahorita lo vamos a partir y se va a ir a cocción, en otra olla también ya con agua, vamos a poner nuestro maíz perfectamente lavado, le vamos a poner un diente de ajo y un pedacito de cebolla que también ahorita vamos a partir, nos vamos a la lumbre a cocer estos dos ingredientes y regresamos con el siguiente paso, bueno chicas como pueden ver en este momento ya tengo en cocción mi pollo, ya va bastante avanzado, recuerden ir limpiándole la espuma porque este caldo lo necesitamos limpio, aquí tenemos nuestro maíz también ya muy bien reventadito, a este no va a demorar mucho para que le apaguemos porque vamos a terminar, todas las cocciones van a terminar ya cuando estemos preparando nuestro pozole, le vamos a prender en este momento a nuestro comal y ya saben que le ponemos un papel aluminio para que no se peguen y vamos a empezar a poner nuestros tomates, vamos a hacer los tomates, vamos a asar, vamos a irlos partiendo y los vamos a ir poniendo y ahorita también vamos a poner cebolla, también vamos a poner ajo y también vamos a asar nuestros chilitos, vamos a ir haciendo el espacio aquí y hasta acá abajo vamos a ir poniendo los chilitos, recuerden que les dije que los chiles tanto guajillos como anchos, yo solamente los lavé, los enjuagué, pero no le quité la semilla porque quiero que salgan picocito mi pozole de pollo, esta receta ustedes también la pueden hacer con carne de cerdo, ya la tengo en el canal, en una de las pestañitas que aparecen aquí, les voy a dejar el link, los links o tarjetitas que les ponemos, es para que ustedes le den clic y se vayan directamente a esa receta y la pueden ustedes ver, entonces aquí vamos a asar el tomate, la cebolla, el ajo, los chiles y los chiles una vez asados los voy a poner en un poquito de agua a hervir para que se suavicen, entonces regreso con ustedes ahorita que ya tenga todo esto asado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno amigos una vez que terminamos de asar nuestros tomates, cebolla, ajo y chiles, recuerden que los chiles los llevamos a hervir para suavizarlos y después miren, licuamos y colamos toda la preparación y esta es la salsita que nos ha quedado, también ya tengo apagado el maíz y el pollo porque ya se cocieron y ahora lo que hice fue prenderle a esta cacerola de barro y una vez que agarre temperatura, aquí ya es opcional, ustedes pueden sofreír su salsa con aceite o con una cucharadita de manteca que es lo que yo voy a hacer y créanme que eso va a elevar bastante el sabor de nuestro pozole. Le ponemos muy bien aquí a derretir nuestra manteca, dejemos que se derrita un poquito para empezar a sofreír nuestra salsa y ya después ponerle nuestro pollo y nuestro maíz. Y en este momento que ya casi se terminó de sofreír le vamos a agregar la salsita, les recuerdo está colada esta salsa que es la de tomate, cebolla, chile guajillo, chile ancho y dos dientitos de ajo. Vamos a sofreír y esperar a que hierva un poquito esta salsita y inmediatamente que hierva empezamos a ponerle los demás ingredientes para que ya vaya estando listo nuestro pozole de pollo. Es una preparación deliciosa, todos son los mismos pasos del pozole de cerdo que también ya tenemos aquí en el canal pero muchas personas me comentaban que se les hacía un poquito descabellado hacerla de pollo pero por eso quise subir en el canal también con pollo la receta para que vean que no es nada descabellado y es muy deliciosa. Ahora, hay esa opción de ustedes si hacen lo que yo que le voy a poner las piezas completas del pollo o si se la ponen desmenuzada. Y les quiero decir que esta comida me trae unos recuerdos muy lindos porque la mamá de mi papá, mi abuelita Fidelia, que todavía Dios la tiene aquí con nosotros preparaba mucho este pozole de pollo y con ella lo probé por primera vez y yo ya estaba pequeño cuando lo probé y dije, ¿será posible? Y no, cuando lo probé es una delicia de comida. Cuando rompa el hervor vuelvo con ustedes para el paso que sigue. Muy bien, en estos momentos vemos que ya está empezando a hervir todavía no rompe al 100% el hervor pero ya está comenzando a hervir entonces vamos a pasar nuestras piezas de pollo les vuelvo a repetir, si ustedes quieren poner el pollo desmenuzado ya es cuestión de gustos mi abuelita a veces nos los daba desmenuzados, a veces nos los daba así en piezas y es igualmente delicioso bueno, le vamos a empezar a agregar el maíz no lo volteo así de golpe todo porque algo me dice que mi olla me va a quedar pequeña así que lo vamos a ir midiendo vamos a poner ahorita hasta ahí y ahora vamos a poner nuestro caldo de pollo pero nos vamos a ayudar de un cucharón de bola vamos a pegarlo más y vamos a poner este caldito de pollo recuerden que si su olla es más grande y ya no tienen más caldo de pollo le ponen de este del agua del maíz porque ese también le va a dar sabor ya que recuerden que lo sazonamos le pusimos suficiente sal le pusimos también su diente de ajo porque también el maíz aporta sabor ahorita le vamos a poner un poquito de ese caldo también y vamos a mezclar para ver que tanto miren nada más ya como se ve esto súper súper delicioso le vamos a poner aquí el maíz le vamos a sacar este pedazo de cebolla que fue con el que cocimos recuerden que por eso le ponemos la cebolla así entera cuando cocemos el maíz y la carne para que nos sea más fácil de retirar vamos a poner un poquito de este jugo aquí también y vamos a terminar de pasar el maíz y pues ya para completar vamos a vaciar lo que nos queda del caldito de pollo recuerden que el caldito de pollo cuando se está cociendo tenemos que ir limpiándole la espumita que saca para que nos quede un caldo bien 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 limpiecito aquí vamos a mezclar vamos a dejar que hierva y para que vaya agarrando ese saborcito tan delicioso le vamos a poner las cinco hojitas de laurel que le dije que yo les estoy poniendo cinco porque están súper chiquitas pero si no ustedes nada más le ponen dos y vamos a empezar a ponerle el primer puñito de orégano recuerden molerlo bien 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 con la mano y le vamos a poner un segundo puñito de orégano yo lo que les decía cuando hice el video del pozole con la carne de cerdo es que muchas personas incluida mi mamá y muchas de ustedes yo sé que preparan su pozole y esto se lo ponen dentro de una brujita o de una rejilla especial para que no queden rastros de orégano de lo que es la hojita que no queden rastros en nuestro pozole la verdad yo prefiero ponérselo así porque me encanta a la hora de estar comiendo sentir encontrarme una hojita de orégano y eso le da un sabor súper súper delicioso lo voy a dejar aquí hasta que hierva y una vez que hierva voy a sazonar si le hace falta sal yo no suelo utilizar en mis comidas concentrado de pollo pero para el pozole sí porque le realza mucho el sabor entonces si le hace falta sal le voy a poner concentrado de pollo pero hasta que hierva bueno chicas una vez que rectificamos el sabor solamente le pusimos una cucharada de concentrado de pollo en polvo y lo dejamos a que hirviera y miren esta sabrosura aquí ya tenemos hervido una presa de pollo les vuelvo a repetir quien quiera desmenuzarlo es opcional yo lo estoy sirviendo en pieza le ponemos maíz caldito y miren nada más como lo estoy acompañando se imaginan ustedes llevarle una bandeja como esta a papá ahora el día que lo vamos a festejar se va a poner muy muy contento lo voy a preparar más o menos al estilo guerrero le vamos a poner un poquito de lechuga ponemos lechuguita hay quienes lo comen con repollo ahí ya es opcional le vamos a poner también rabanitos a quien le guste a quien no le guste ya la preparación en el plato es opcional no sé si se logra escuchar pero ahorita está tronando aquí donde vivimos cosa rara que nunca ha llovido le ponemos rabanitos hay a quien le gusta ponerle cebollita picada a mi no le ponemos sus rabanitos le ponemos una pizquita más de orégano molidito con nuestros dedos yo pasé por aceite unos chilitos de árbol y aquí se los vamos a quebrar esa va a ser nuestra salsita este chilito de árbol y como les dije muy al estilo guerrero le voy a poner unos pedacitos de chicharrón lo único que no tuve para ponerle fue aguacate no crean que es descabellada esta combinación de chicharrón con un pozole de pollo les va a encantar les digo quien tiene aguacatito le pone unas rabanitas de aguacate yo le voy a poner unas gotitas de limón ya saben solamente para antojarlas porque a mi no me gusta el limón y aquí ya tengo mis tortillitas tostaditas entonces chicas y chicos regreso con ustedes para probar este delicioso pozole de pollo muy bien amigos pues el momento tan esperado ha llegado y créanme que no me aguanto las ganas de probar este delicioso pozole miren no lo puedo voltear mucho porque se nos tira pero ustedes acaban de ver como lo preparamos aquí está nuestra poderosa que es esta cucharita vamos a mezclar un poquito la lechuguita el rabanito el chicharroncito con este maicito y con este caldito y vamos ahorita a probar y vamos a ver que tal nos ha quedado miren mmm mmm y con ese chilito de árbol está delicioso créanme que les va a encantar vamos a darlo otra probadita está caliente el plato también mmm créanme que quienes nunca lo han probado porque prefieren el de cerdo este no le pide nada miren ahí va con un pedacito de pollo mmm está súper delicioso y es una comida ideal para que le preparemos a nuestro papá este día del padre Paulino Valencia Rodríguez o sea ese papá si estuviera junto a ti sabes que te cocinaría este rico pozole sabes que en tus cumpleaños siempre te preparaba alguna cosa deliciosa pero te mando un abrazo muy fuerte ahorita estamos presentando algunas recetitas que podrían ser muy buenas para el día del padre y este en específico me ha encantado para que la preparen el día del padre y más si va a haber cervecitas un pozole bien picocito créanme que es lo máximo entonces a mí no me queda más que darle las gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándome por reproducir mi video regalarme un like y dejar un bonito comentario como siempre entonces chicos nos vemos en un próximo video o en un próximo en vivo adiós chau 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 ¡Suscríbete!